Hola a todos, este video es para entender cómo puedo administrar el Amplimax desde mi smartphone o tablet o equipo de cómputo. Es muy sencillo realmente, solo hacemos clic, buscamos al navegador, como ustedes bien saben Amplimax es una antena que amplifica la señal, pero para yo poder ver los valores cuando la antena está instalada allá en lo más alto, pues me es difícil llegar hasta el punto. En este caso vengo aquí y digito la IP del Amplimax. Esta IP es general para todos, importante para tener en cuenta, esta IP está por debajo, escrita por debajo de la caja y en el mismo Amplimax. Y muy importante también, para yo poder ingresar acá, debo, es necesario, sí, estar conectado a la Wi-Fi del Amplimax, es decir, al router que está conectado al Amplimax. En mi caso yo estoy conectado a la red foco, voy a quitar, ok, igual, o a la red foco que es la que está pegada al Amplimax, el router que está conectado al Amplimax. De lo contrario no nos va a funcionar. Bueno, 192.168.10.254. Esa es la IP, selecciono y en automático él me muestra los valores. En mi caso yo tengo ETB 4G, me muestra en la parte superior, como verán los valores, 85% de señal 4G y tengo una calificación buena. En esta vamos a encontrar la primera que es como el estado del Amplimax, pero vamos a encontrar también aquí más abajo el estado que acabamos de ver, donde adicional al estado inicial vemos unos valores más completos. Por ejemplo, observamos la red 4G, que es un tipo de red LTE, el nivel de señal que tenemos de 97, menos 97 dBm, la calidad de la señal, dice que es BOM, es decir, buena. En este caso mi operador trabaja sobre la banda 1700, esta es mi frecuencia, el IMEI de mi Amplimax, el cual debo registrarlo, el número de la SYNCAR que corresponde a este Amplimax, el tipo de antena, estoy operando con una antena interna. Recuerda que Amplimax también tiene la opción de conectar una antena exterior, ¿no? Bueno, y el ancho de banda, solo en el LTE, este es importante, es a la velocidad que navega, a la velocidad de la ancho de banda, perdón, la dirección IP, y muy importante aquí donde digo recontar, ahí vamos a ver el consumo. Yo acabo de ponerlo en ceros y a partir de este momento voy a saber cuánto de él es download, es decir, bajada y upload o subida. Entonces voy a saber cuánto de mi plan estoy consumiendo. Con la configuración de la conexión, pues encuentro todos los valores propios de la Amplimax. Vamos a ver, por ejemplo, conexión celular. Y aquí veo las frecuencias. Yo puedo usar, por ejemplo, que todos queden activos, ¿sí? O puedo decirle manual y no quiero que me busque nada en 2G, no quiero que me busque nada en 3G, y vengo aquí en la parte superior y aplico los cambios. Ahora no lo voy a hacer porque nos va a tomar más tiempo. Tipo de antena interna, o yo puedo cambiar. Si me amplí más tu 10 es una antena exterior, pues hago clic y lo igual, aplico cambios. Aplicar cambios. Pero, pues no, mi Amplimax no tiene antena exterior, entonces lo hago con interna. El modo de conexión que sea continuo, ¿sí? O manual, lo dejamos continuo. Tiempo de espera, el tamaño de la MTU, de la WAN, y un pin de registro. Habilitar IPv6, en algunos casos, pues uno lo puede hacer. Atención, habilitar IPv6, desactivar las siguientes características, DDS, MZ, etc. A mí me parece que estaría bien habilitarlo. Bueno. Y volviendo acá, una configuración general, donde vemos actualización de software, reinicio programado, una contraseña. Contraseña, puedo poner una contraseña para que nadie más acceda. Hay muchas herramientas que, pues en este video no las voy a poder compartir, explicar todas. Pero la más interesante, la más importante. Puedo bloquear las llamadas, las de larga distancia. Puedo bloquear totalmente las llamadas. Bloquear solo las, no bloquear las locales. Solo las de distancia, las internacionales. Y adicionalmente a eso puedo activar que las llamadas entrantes también se bloqueen, para no recibir llamadas. En mi caso, yo lo tengo activo para todo. Las utilidades. Yo puedo escribir un mensaje de texto acá. O leer un mensaje de texto. Por ejemplo, aquí voy a ver todos los mensajes de texto que me han llegado. ¿Sí? Sin datos, la recarga, aplicado, te duplicamos el valor, todo. Y por aquí mismo también me llegó el mensaje que me decía que tenía que registrar mi email, ¿no? Entonces, pues igual, lo hice y registré mi email. Ya sabemos que el email lo encuentro en configuración de la conexión. Y por aquí, pues, puedo enviar un mensaje. Por ejemplo, 318-393-1454. Y voy a escribir un mensaje que diga, no sé, voy a escribir un hola. Mensaje de prueba. Mensaje de prueba. Enviar. ¿Qué pasó? A ver, 318-393-1454. Mensaje de prueba. Enviar. Ahora sí, es que iba con un espacio al final. Hay que tener mucho cuidado. Y vemos que aquí me acaba de llegar el mensaje. Mira, en este momento, de la línea de la primaz, me llegó el mensaje diciendo mensaje de prueba. Eso quiere decir que, bueno, ahí, pues, tengo esa herramienta también. La búsqueda ciega me parece una herramienta muy importante también. Porque con la búsqueda ciega yo voy a saber cuál es el, los operadores que hay aquí. Iniciar. Este es el primer paso que se hace en el Amplimax. Pero aquí lo puedo hacer todo el tiempo y puedo estar mirando cómo, 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 cómo están los operadores. Y se clica en iniciar y de una vez él arrancó con la búsqueda ciega. Este paso es importante porque quizás en algún momento viene un operador nuevo o nos ponen una antena nueva, una torre nueva. Y quizás yo observe o vea que puede ser mejor cambiarme de operador, ¿no? Pero, pues, en este caso, simplemente nos va a entregar el listado y, pues, yo no voy a hacer ningún cambio. Bien, aquí me encontró que tengo con Avantel, donde yo me encuentro 99%, Movistar 92%, Claro 90% y Tigo 85% en toda la fila del 4G. Y en la columna del 3G no hay torre Avantel cerca. De Movistar hay 95%, 98% Claro, Tigo 75% y en 2G no hay señal, no hay ningún operador. Entonces, él además me guarda la fecha, me guarda la hora y esto me va a permitir a mí, pues, de alguna manera, tener un control mirando de qué manera puedo mejorar mi conexión. Por ejemplo, yo debería tomar la opción de cambiarme a Movistar o a Avantel. Porque en este caso, Tigo me está dando el 85%, que es sobre el que funciona TV. Pero quizás lo pueda geoposicionar, lo pueda ubicar mejor y la antena me va a dar una mejor señal. Bueno, eso es todo por hoy amigos, muchas gracias. Espero que el video les sea de mucha ayuda. Un abrazo, felicidades.